El guardameta del Real Madrid y la selección española de fútbol, Iker Casillas, ha sido nombrado embajador de buena voluntad del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en un acto celebrado en la sede de la organización en Ginebra. Como uno de los futbolistas más famosos del mundo, Iker es un joven y comprometido deportista, admirado a nivel mundial por jóvenes y adultos. Quisiera dar las gracias por haber depositado en mí una confianza que creo y espero responder de la mejor forma posible, de la mejor manera que sé. Casillas se comprometió a luchar contra la pobreza en el mundo desde su nuevo puesto, en el que prestará especial atención a los jóvenes de Hispanoamérica. ...a nivel global y con su voluntad de centrarse especialmente en las necesidades de los jóvenes en la región de América Latina. Quisiera volver a Sudamérica porque creo que tiene países maravillosos y sobre todo también gente que tiene ganas de ver simplemente a un ídolo suyo porque eso es motivo de alegría y satisfacción.